¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo canal, les traigo un nuevo vídeo que les voy a traer otro capítulo más de los cofres de suscriptores Para quien sea nuevo en el canal, para quien no sepa que esta serie simplemente vosotros podéis grabar vuestras aberturas de cofres y enviármelas Bueno, me las podéis enviar antes, ahora ya de momento prefiero que no me envíen más vídeos a no ser que sean cofres super chulos Como que grabéis una legendaria en un cofre de plata o en un cofre gratis o cosas extrañas, ¿vale? O en cofres de elección sí que no tengo muchos, así que eso sí que los acepto ¿Por qué no acepto más cofres mágicos, super mágicos, legendarios? Porque aún siguen subiendo los mensajes, tengo ya otra vez 300, en un mes tengo que volver a ponerme, bueno, tengo que volver a estudiar ya Porque en un mes tengo otra vez los exámenes en la universidad y no puedo, no puedo con todo Yo soy uno, vosotros sois ya en el canal más de 54.000 personas y es que yo no debajo todo con todo Espero que lo entendáis Así que de momento, por el momento no voy a aceptar ni más cofres mágicos, ni más cofres super mágicos, ni legendarios Solo cofres raros de legendarios en un cofre de plata que hayáis grabado O un cofre de elección, que los cofres de elección sí que no tengo muchos Así que lo he dicho, yo espero que lo entendáis No puedo con todo, no puedo con los estudios, no puedo con esto Además, organizar los vídeos lleva un tiempo también y un trabajo muy muy grande Y nada, espero que lo entendáis Como siempre os estaba pidiendo anteriormente 1.000 y 1.500 likes Pues en este vídeo os voy a pedir otros 1.500 para intentar ir haciendo otro vídeo más de cofres de suscriptores Y nada, dicho esto chicos, os dejo con el vídeo Empezamos con un cofre legendario de Diego10 Va a abrir primero ahí unos cofres gratis que veo Vamos a ver si hay suerte No lo he dicho, un saludo para ti Muchas gracias por haberme enviado este vídeo, Diego Y, ojo, ala, le sale legendario en ese cofre gratis Le sale el cementerio para mejorar Y el 2 no está nada, nada mal Ojo, pues empieza esta apertura muy muy bien Felicidades por esa legendaria en un cofre gratis No es muy común grabarlo Ha tenido mucha mucha suerte Vamos a ver, creo que tenía otro cofre gratis para abrir por ahí No creo que salga una segunda legendaria en un cofre gratis Sería mucha suerte en este cofre y así que no hay nada Bueno, vamos a ver ahora, va a abrir ese cofre legendario Vamos a ver que le sale, le sale el mago de hierro también para mejorar al nivel 2 Así que, nada, siguiente vídeo Vamos con un segundo cofre legendario este de Aarón Reyes Un saludo para ti, muchas gracias por este vídeo Vamos a ver que le sale en ese cofre legendario que va a abrir Lo tiene ahí por el ciclo, le ha salido Vamos a ver si es una legendaria que no tiene Le sale la princesa para mejorar al nivel 2 Pues un saludo Aarón, vamos con el siguiente vídeo Vamos con el tercer cofre legendario este de Alejo Hidalgo Un saludo para ti, muchas gracias por este vídeo Ojo, pensaba que también había la legendaria en este cofre Épica o legendaria en este cofre gratis Yo ya me lo espero todo Y se va a gastar ahí 500 gemas en desbloquear ese cofre legendario Vamos a ver si le sale alguna legendaria que no tenga Le sale el cementerio que la desbloquea Felicidades por ese cementerio Nada, vamos con el siguiente vídeo Tenemos por aquí otro cofre legendario este de Antonio Manuel Barranco Un saludo para ti, muchas gracias por el vídeo Vamos a ver que le sale en ese cofre legendario Se va a gastar 500 gemas, vamos a ver que le sale Tementerio que la desbloquea también Felicidades por ese cementerio Siguiente vídeo Vamos ahora con un cofre legendario de Aritz López Nos envía ahí un mago eléctrico que le sale en ese cofre legendario Y nada, un saludo para ti y vamos con el siguiente vídeo Arturo Jesús Guadarrama me envía otro cofre legendario más Un saludo para ti, muchas gracias por este vídeo Tiene ahí chispitas, he visto Vamos a ver que otra legendaria le sale No os lo he visto en la intro He podido meter 30 cofres legendarios Porque como veis algunos de estos vídeos duran apenas 10 segundos Así que nada, por eso os he podido meter unos pocos cofres legendarios más 30 cofres legendarios que vamos a abrir Bueno, le sale el dragón infernal que la desbloquea Felicidades por ese dragón infernal Porque no es una de las mejores legendarias Pero bueno, es una legendaria al fin y al cabo Vamos con el vídeo siguiente Otro cofre legendario más Este de Chris Agario Un saludo para ti, muchas gracias por este vídeo Se va a gastar ahí 500 gemas Vamos a ver que le sale en ese cofre legendario Empezamos ahí, le sale el leñador que la desbloquea Felicidades, ahora han subido el leñador y está bastante, bastante fuerte Así que nada, siguiente vídeo DavidHD nos envía por aquí otro cofre legendario más Vamos a ver que le sale chispitas que la desbloquea Bueno, pues felicidades por ese chispitas Y nada, siguiente vídeo Hibichi nos envía otro cofre legendario Ojo que este cofre gratis lleva 3 cartas Ojo que hay épica o legendaria Vamos a ver, ojo Épica, ahí, vale, sale épica Sale un tornado No le he dicho, un saludo para ti Hibichi Y nada, vamos a ver que te sale en ese cofre legendario Le sale el mago eléctrico para mejorar el diveto Otro cofre legendario más Este es de Jack HDCort El de Xavi Un saludo para ti Muchas gracias por este vídeo Vamos a ver que legendaria quiere que le salga Mago de hielo, chispitas o mago eléctrico Claro, las 3 legendarias que le faltan Yo de esas 3 optaría más por un mago de hielo o un mago eléctrico Quizás ahora por un mago eléctrico Aunque lo han bajado un poquito, sigue estando fuerte Bueno, abre el cofre legendario Le sale el cementerio para mejorar el nivel 2 Bueno, pues felicidades y nada Siguiente vídeo JoanJP me envía otro cofre legendario Un saludo para ti Muchas gracias por este vídeo Se va a gastar ahí 40 kilómetros en acelerar el desbloqueo de ese cofre Y vamos a ver que le sale El tronco que la desbloquea Ahora viene muy bien Porque hay mucho mazo de lockbait por ahí suelto Y nada, vamos con otro vídeo más Josiasenok Poker se llama en Clash Royale Nos envía otro cofre legendario Un saludo para ti Muchas gracias por este vídeo Abre el cofre legendario rápidamente Le sale el saboso de lava Que la desbloquea Felicidades por ese saboso de lava Y nada, vamos con otro vídeo más Juan y Conti nos envía otro cofre legendario más Lo abre rápidamente Le sale chispitas Felicidades por esas chispitas Y nada, otro vídeo más Leonardo Vaca Nos envía aquí una oferta especial La de La que antes era En la arena legendaria Vamos a ver que le sale Un saludo para Leonardo Gracias por este vídeo Vamos a ver que le sale Mago eléctrico para subir al nivel 2 No está nada, nada mal Luciano Aramburu Nos envía otro cofre legendario más Ojo que se le ha quedado ahí un poco lagueado Aprovecho para mandarte un saludo Y darte las gracias por este vídeo Vamos a ver que le sale En ese cofre legendario Se le ha quedado ahí un poco lagueado Por la conexión Nos va a dejar aquí un poquito con la intriga Vamos a ver que le sale Vamos a darle unos segundos Ahí le sale el leñador Y la desbloquea Felicidades por ese leñador Vamos con el siguiente vídeo Tenemos por aquí otro cofre legendario De Mike Tronic Un saludo para ti Muchas gracias por este vídeo Le sale un sabueso de lado Para mejorar el nivel 2 a Mike Bueno pues gracias por el vídeo Vamos con el siguiente Mire me envía este cofre legendario Vamos a ver que le sale Se van a estar 500 gemas Y le sale el tronco que la desbloquea Felicidades por ese tronco Cofre legendario de Naibot Un saludo para ti Muchas gracias por este vídeo Lo está grabando ahí Supongo que perdería el vídeo o algo Le ha salido un mago eléctrico Para mejorar a nivel 2 Vamos con otro cofre legendario más Este de Nathim Un saludo para ti Muchas gracias por este vídeo Vamos a ver que le sale En ese cofre legendario Le ha salido por el ciclo Se va a gastar ahí las gemas En desbloquearlo rápidamente Y le sale chispitas Que también la desbloquea Felicidades por ese chispitas Nico Machote Me envía otro cofre legendario Tiene minero y dragón infernal Le faltan todavía bastantes legendarias Vamos a ver si desbloquea alguna Con este cofre legendario Le faltan muchas importancias Como son mago eléctrico Cementerio Ya sabéis que a mí me encantan Se va a gastar ahí 500 gemas Vamos a ver si le sale alguna nueva Le sale el mago eléctrico Wow Que bueno es el mago eléctrico Si señor Felicidades por ese mago eléctrico Octagamer Pro Nos envía este cofre legendario Vamos a ver si va a gastar ahí 500 gemas Vamos a ver si le sale algo nuevo Tiene chispitas ahí para comprar en la tienda Vamos a ver que le sale en el cofre legendario Pues como no Un chispitas más Felicidades por esa legendaria Oscar Zamudio Nos envía este cofre legendario No lo tiene por el ciclo Así que supongo que se va a gastar gemas Efectivamente Se acaba de gastar ahí 500 gemitas Como os expliqué en el vídeo este Que os dice Que gastar las gemas Os dije que Cofre legendario O grandes desafíos Suelen ser las mejores opciones Bueno vamos a ver que le sale En ese cofre legendario Le sale un leñador Que la desbloquea Felicidades por esa legendaria Tenemos por aquí Otro cofre legendario De Pablo Gutiérrez Lo va a abrir ahí rápidamente Y vamos a ver que le sale La le sale la princesa Pues gracias por el vídeo Un saludo para ti Patabeli Me envía este cofre legendario Lo tiene ahí desbloqueado Vamos a ver que le sale Un saludo para ti Gracias por el vídeo Le sale un minero Felicidades por esa legendaria Vamos con el siguiente vídeo Roberto Carlos Así se llamaba en el email Nos envía este cofre legendario En el que le sale chispitas Para mejorar el nivel 2 Bueno pues un saludo para ti Gracias por el vídeo Y nada Siguiente Teamcraft Nos envía este cofre legendario Vamos a ver Para abrir primero Hay un cofre de corona Vamos a ver que le sale No le sale nada En ese cofre de corona Vamos a ver en ese cofre legendario Espero que tengas suerte Ahí lo abre Y le sale el minero Que la desbloquea Felicidades por ese minero Y nada Un saludo para ti Todd1202 Nos envía este cofre legendario Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver que te sale Chispitas que la desbloquea también Pues felicidades por esa legendaria Tommy Migoya Nos envía este cofre legendario Vamos a ver Está grabando un vídeo Le ha salido el mago eléctrico El mago de hielo Perdón En ese cofre legendario Ahí le sale el vídeo Lo tenía grabado No sé por qué No me ha enviado directamente el vídeo Ah bueno Porque duraba 6 minutos Y no le permitiría enviarlo Bueno pues vamos con el siguiente vídeo Tenemos por aquí el penúltimo Cofre legendario De Valenitzvan Un saludo para ti Muchas gracias por este vídeo Vamos a ver que le sale En esas 500 gemas Que se va a gastar En ese cofre legendario Le sale el tronco Felicidades por esa legendaria Una de las mejores también actualmente Y nada Vamos con el último vídeo Ya tenemos aquí el último vídeo De cofre legendario De Valengrasso06 Un saludo para ti Gracias por este vídeo Se salta ahí la publicidad De Movizen Y en el cofre legendario Le sale un mago de hielo Que la desbloquea Pues felicidades por esa legendaria Y nada Vamos ahora con unas capturas Bueno chicos Como sabéis Al final de cada vídeo De cofre de suscriptores Suelo intentar poner capturas Bueno pues Lo voy a seguir haciendo Pero no me envíen más capturas Porque de verdad Que no doy abasto Para organizarlo todo Así que nada Vamos a ver unas capturas Que tengo por aquí Tengo una primera captura De Raúl García Otro saludo también Otro saludo también para ti Tenemos una captura también Por aquí De Slaver Nos envía un cofre de plata Con mago de hielo Felicidades compañero Otra captura De una princesa Con Perdón Una princesa En cofre gratis De Nile Troller Ahora si que hemos terminado Ya con las capturas Y con los vídeos Y nada chicos Hasta aquí el vídeo Yo espero que os haya gustado Y nada Como os he dicho en la intro Pues os voy a pedir Creo que ha sido 1500 likes Por 1500 likes Para el siguiente cofre de suscriptores Así que Si os ha gustado el vídeo No os cuesta nada Dejad ahí un like Y quería recordaros también Que os podéis suscribiros al canal Que me podéis seguir en Twitter En Instagram Encedid los enlaces En la descripción Y nada chicos Nos vemos